Información de esta mañana, Alfredo Linn Altamirano, quien es genial para sus declaraciones políticas, dirigente municipal del PAN, dijo ahora que su partido tiene un plan B, parece un plan Z, porque ya ha habido muchos planes en medio, con el cual pretende sumar nuevos nombres a la lista inicial de precandidatos a la presidencia municipal de León. Lo que Linn no reconoce, pero todo el mundo sabe, es que andan hechos bolas. Entre ellos, dijo Linn Altamirano, se encuentran el personaje que es el exgobernador, Carlos Medina Plasencia, Linn todavía lo contempla, ya casi nadie lo contempla, Carlos Medina no parece interesado en la presidencia de León. Y otro es el secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Héctor López Antillana, quien sí cuenta con más posibilidades de reunir las voluntades hasta ahora dispersas de la dirigencia nacional panista y del gobierno de Miguel Márquez y la dirigencia estatal. Para Linn Altamirano, este cambio en el proceso de selección solo es parte de una estrategia, menos mal, y no representa un fracaso del plan inicial. Mire usted, Linn, hace esfuerzos por dar explicaciones a cosas que no tienen ninguna otra explicación más que el jaloneo interno que se vive en el PAN. Dijo también don Alfredo Linn que el cambio se realizará con la finalidad de que el PAN presente al mejor candidato posible. Pues no hay muchos mejores en el PAN, porque cada vez buscan a nuevos, seguramente les encuentran algo que no les gusta. Pero esto es lo que dijo Alfredo Linn Altamirano hoy, tratando de hacer de tripas corazón. Lo que pasa es que hay que tomar la mejor decisión. A mí me pueden gustar los seis, pero también me pueden gustar los quince. Ya no trato de abrir hasta quince, sería una insensatez de mi parte. Pero sí, siete u ocho, no le veo yo mayor problema, siempre y cuando sigas en el acompañamiento del proceso de unidad inicial. Romper con el proceso inicial sí sería un grave problema, decir borrón y cuenta nueva. No, no es borrón y cuenta nueva, es vamos a dar una conclusión satisfactoria y que a la mera hora la determinación recae sobre uno de los seis originales. Pero los seis originales tienen que tener entendido de que no se agota las posibilidades en ellos seis. Eso a estas alturas no le causa ningún problema a nadie, ni genera indisciplinas. Simplemente genera expectativas, totalmente de acuerdo, pero no rebelión, indisciplinas o improvisaciones. Definitivamente el proceso sigue en el acompañamiento con los seis para seguir buscando. Si queda entre los seis, magnífico, y si no queda entre los seis, de todos modos, bienvenido el quince.